en el otro lado pues vamos avanzando pero nos falta serían otros dos años yo creo antes de que se termine ese proyecto no sé qué es lo que puede pasar allá en los eeuu después del 20 de enero del 25 pero lo que sí sé es que hemos hecho nosotros un trabajo para promoverlo para llevarlo a conclusión las inversiones se han estado haciendo del lado de los eeuu el lado de méxico también y lo vamos a ver como proyecto que yo creo que va a ser uno de los proyectos más históricos entre california y baja california pero también en eso hay que preguntarnos que se puede hacer mejor cómo podemos llegar a una frontera donde de veras tenemos la planificación conjunta entre eeuu y méxico